... Entra tú mejor. ¡Mỗi amor! Mi amor... ¡M Hebrews! ¡Mi amor! ¡Mi amor, ¿dónde ha estado...? ¡Me amo! ¡Mi amor, ¿dónde ha estado...? ¡Dónde ha estado? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi vida, mi vida, como estás... Como estás, mi vida, mi amo. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi te dar mas te sienta, mi amor. Mi te dar mas a holds, mi amor. No te hayan. No te hayan. ¡Ay, no te hayan.